¿Qué tipo de problema? Que esto lo vas a dar tú. En mi clase hay... 8 miopes. Miopes. Yo soy miope, que tiene miopía, que no ve bien. Vale. De 30 personas. ¿Vale? ¿Qué fracción de miopes hay? ¿Cómo? No, al revés. Abajo se pone el total. Hay 30 personas y 8 son miopes. Pero hay que simplificarlo. ¿Se puede simplificar entre cuánto? Entre dos. Entre cuatro no. Porque los dos son pares. ¿Vale? Fasi, fase, ¿no? Bien. Este problema te lo pueden plantear de otra manera. En mi clase... Somos... 30 personas. ¿Y 8 de ellos? No. Y cuatro quinceavos son miopes. Y cuatro quinceavos son miopes. ¿Cuántos miopes hay? ¿Y qué cuenta tienes que hacer para sacarlo? No. Cuando tienes que calcular la fracción de una cantidad, como aquí, aquí sería. Habría que calcular. Cuatro quinceavos de 30. Cuatro quinceavos de 30. Lo que se hace es... La palabra D se traduce por una multiplicación. Cuatro quinceavos por 30. ¿Y ahora cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo os han enseñado? ¿Cómo? 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 ¿Eso es lo que te ibas a decir? Pues dilo antes. 120. A ver. Cuatro por treinta. Partido quince. Sería 120. Partido quince, que es ocho. Pero yo prefiero hacer lo siguiente. Es cosa mía. Estos son mi gustos. Yes, you are. Yo prefiero hacer treinta entre quince. Porque lo que he hecho es dividir la clase, que tiene treinta personas, en quince grupos. ¿Vale? Y cada grupo tiene dos personas. Y el dos lo multiplico por cuatro grupos de gente miope, ni me da ocho. ¿Por qué? Porque a mí me parece que arriba me sale un número muy grande. Mientras que si divido antes, como sé que me va a dar exacto, me queda un número más pequeño. Pero esos son mi gustos. El mismo problema cuando te piden otra cosa. En mi clase hay... ¿Qué? ¿El qué? Yo aprendí con ejemplos. En mi clase hay... En mi clase hay... Ocho miopes. Que representan... Cuatro quinceavos de la misma. ¿Cuánta gente hay en mi clase? Ahora me piden el total. Aquí me han pedido la fracción. Aquí me han pedido la parte. Y ahora me piden el total. ¿Por? Pues sería... Cuatro... Quince... Ocho... Ocho... Multiplicado... ¿Por? Cuando te piden... Si para el total tienes que multiplicar por la fracción... Para calcular la parte... Tienes que multiplicar... Por la inversa. Esto sería... Quince partido cuatro por ocho. Que es treinta. Efectivamente me da treinta. Yo lo veo así. Hay ocho personas miopes. Que son cuatro grupos de personas. Por tanto, cada grupo de personas... Tiene dos personas. Y como en total hay... Quince grupos de personas... Quince por dos es treinta. Yo lo veo así. Me gusta.